Todavía no son las 10 y, bueno, hace ya mucho calor. Aquí están Gaspar y Darwin buscando un lugar en la corriente, en la corriente que no existe, pero bueno. Voy a intentar hacer un dibujico, a ver qué tal me sale. A ver, cómo coloco el móvil, para que veáis lo que hago. Bueno, Darwin se ha movido, pero Gaspar no. Apenas se ve nada, ¿verdad? Pero ya habéis visto qué es lo que hay. Me acuerdo los primeros dibujos que hice de Gaspar, que era como un número que me costaba mucho aceptar. Que no podía dibujar lo que no veía. Pero es así. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar quieto? ¿Os gustan mis sandalias? Si Darwin no se queda quieto, pues siempre puedo dibujarlas. Es una alternativa. Vamos a intentarlo. Tiene unas patorras que son increíbles. Y una elasticidad tremenda, por cierto. Se sale del dibujo. Me gusta, a veces me gusta mucho, cuando estoy dibujando, ir componiendo sobre la marcha, ¿sabes? Y ver cómo me las apaño para que en el papel la cosa tenga algún sentido. Pero no siempre lo consigo. Por lo menos eso creo. Luego cuando veo el dibujo digo, ah, pues mira, no está tan mal. Pero tiene que pasar un tiempito, ¿eh? A lo mejor al principio no lo veo. Bueno, este se supone que es Darwin con la cabeza vuelta para atrás. Para la sandalia ya no me da tiempo, ya no me da espacio, eso sí que no. Bueno, domingo... Bueno, domingo de agosto. Ya, ya está. Besos. Pues mira, Darwin ya se ha colocado en el sitio en el que yo tenía previsto dibujarle. Y además ahora ahí tenemos a Benita. Lo intentamos. Venga, vamos. A ver. Bueno. Como podéis ver, tengo el móvil en la mano derecha. Ay, mira. Benita se acaba de mover. Caray. No, tengo el móvil en la mano izquierda. Bueno, dejamos a Benita. A ver si se vuelve a colocar. Viene Rita, la estoy oyendo. Viene Rita, que me va a... Voy a desarmar todo el conjunto. Lo tenía que haber quitado a Darwin el collar. Mira. Mientras, últimamente, mientras hago los dibujos y hago los vídeos, me pregunto bastante en el sentido... O sea, ¿qué sentido tiene, sabes? es el... Porque sentido comercial no le veo yo. Y... No sé si... Las personas que ven esto, que veis esto, pues no os gustaría más... Bueno, hay más perfiles, ¿no? Quiero decir que nadie os obliga. A mí... Es que me gusta mucho... Debo tener un punto ahí como de... De extraño... Voy a ir a la inversa. Es decir, me gusta hacer... O sea, me gustan mucho los dibujos. Pero también me gusta, tengo que reconocer, que me gusta... Pensar... Que hay alguien que disfruta... Tanto como yo disfruto cuando estoy dibujando... Pues que hay alguien que disfruta... Igual... Viendo el... Viendo el proceso, ¿sabes? Y... Y bueno... Como en cierto modo me resulta... Fácil... De hacer las dos cosas, pues lo hago. Empecé a... Yo cuando era... Cuando empecé a pintar y a dibujar, no me gustaba nada, que nadie me mirase. Nada, 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 nada. Me ponía frenético. Pero bueno, luego las cosas cambiaron. Tuve que hacer que cambiaran, ¿eh? Sencillamente... Sencillamente tuve que hacer que cambiaran. Porque si no era inviable hacer retratos, que es lo que tanto me gusta. Y... Y entonces... La cosa se dio la vuelta totalmente. Entonces me di cuenta... Sobre todo cuando estuve en el Musac haciendo, pintando los retratos... De... Las pinturas como nosotros. Me di cuenta que... Que disfrutaba mucho... Del espectáculo que se producía cuando yo pintaba, ¿no? Y... Y entonces, pues nada, De ahí me viene esta especie de afición por... Por mostrarme. Mira, Gaspar se fue. Pero lo he podido pintar casi... Bueno, la verdad es que casi me lo sé de memoria. Así que... Ya está. Bueno, pues nada. Se oye por ahí un helicóptero. Este dibujo lo podemos llamar... Confesiones de domingo. Y... Besos. Creo que voy a aprovechar que Rita se ha colocado ahí... Para ponerla en el dibujo también. A ver qué tal me sale. Ya os lo enseño luego. Pues mira, ni tan mal. Rita... Rita... Gaspar... Y Darwin. Y mi mano. Chinpun. A ver qué tal. ¡Hala! Ya. Déjalo ya.